Señor, gracias Señor, permítenme a la palabra de la palabra de Dios, gracias Señor, a la palabra de Dios. para Dios momento es cuando se abre las puertas de la iglesia de Santa Rosa de Alto Talanta del centro misionero de Cristo para las Naciones nuestro hermano presbítero y el pastor y todos los hermanos que ingresan con el pueblo de Dios en este lugar desde Tocache, Perú Santo es Dios Padre Te adoramos, Dios Rey Te adoramos, Dios Rey Gracias 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 Gracias